La semana pasada, pasado viernes, culminaba allí una colecta solidaria que se estuvo realizando en el Bolsón, convocada allí por la Intersindical, apoyando, en este caso la Intersindical, al trabajo de organizaciones sociales en comedores y merenderos de nuestra localidad, que están atravesando una situación, ya por sí la existencia misma de comedores y merenderos denotan una situación complicada en las familias, pero bueno, además sustentarlos también justamente tienen esta complicación vigente. Y bueno, se realizó esta colecta y queríamos saber cuál ha sido generalmente el resultado y cómo estuvo allí esta ayuda por parte de la comunidad. Para esto estamos en comunicación con Luis Reinrein, que es integrante del Movimiento Evita y una de las organizaciones justamente que trabajan en este punto. Luis, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenos días, buenas tardes a la audiencia. Bueno, contanos cómo se pudo realizar así la colecta solidaria durante varios días en la localidad. Sí, bueno, se hizo la colecta en base a lo que organizó la Intersindical, lo cual había tres puntos de recolección de alimentos, que era AT, la universidad, y el Instituto de Formación Docente. Donde bueno, por lo menos se juntó bastante en mercadería como para abastecer un poco los comedores y merenderos, donde bueno, tuvo una buena afectación de la gente, mucha gente colaborando para estos espacios. Bien, bien. Lo que se pudo reunir ahí, lo que se solicitaban, eran alimentos no perecederos, los que habitualmente se dicen secos, ¿no? ¿Qué fue lo que pudo vivenciar medianamente lo que la gente pudo acercar, lo que más pudo acercar? Sí, fue de todo un poco. Igual algunas cosas frescas también donaron. Ah, también. Sí, todo lo que da fruta, manzanas, algunas cosas frescas. Bueno, después de buena harina, fideos, arroz, una variedad de cosas que son esenciales para el mantenimiento de los comedores y merenderos. Claro, porque hay como ciertos alimentos que son, por decir así, multiplicadores, con lo cual se puede hacer, como que se puede, por decir, estirar más, ¿no? Por ejemplo, la harina, el arroz, el fideo, la polenta, en general eso, como que se pueden ayudar a preparar varias comidas más que algunos otros, ¿no? Recuerda también a los valores. Claro, exactamente, sí, sí. Nosotros estamos recibiendo todo tipo de donaciones para que podamos abastecer, porque lo que más nos está costando hoy en día es todo lo que es seco, los fideos, arroz, que es lo más esencial, es lo principal que estamos necesitando, y de harina también. Ajá, bien. Porque es lo que está faltando, que no recibimos ayuda ni del gobierno nacional ni de acá tampoco de la municipalidad. Los secos no lo están dando. Ajá, eso sigue cortado, digamos. Eso sigue cortado, de hecho se está haciendo una movida, llevamos una movida hace bastante tiempo ya con la UTEP, haciendo un reclamo provincial al gobernador para que podamos tener una audiencia, o sea, a nivel provincial tengo una audiencia con el gobernador, para ir tratando de solucionar los problemas de los comedores y merenderos. Sí. Y la verdad que no se ha tenido respuesta a nivel provincial, tampoco a nivel local. El otro día estuvimos en desarrollo humano, la semana pasada estoy haciendo un reclamo, un petitorio, pero bueno, tampoco fuimos atendidos por el delegado que está acá en Bolsón. Y bueno, estamos a la espera para que nos sentemos a tratar de solucionar los problemas que hay, que principalmente es el hambre, hoy día en los barrios. Claro. Y no teniendo estos aportes, o sea, por ahora el mantenimiento, justamente las ollas, digamos, se están manteniendo con el aporte de la gente, nada más. ¿Hay algún otro aporte de verduras y frutas de algún lado? No, nada. Sí, por ahora lo que es el área de desarrollo social del municipio está aportando con todo lo que es lo fresco y bueno, con lo que es carne picada y polvo. Ajá, ahí hay un aporte. Y esto permite trabajar en... ¿cuántos comedores y merenderos? Y tenemos alrededor de... en total los que están agrupados en la UTEP son creo que 17 espacios más. Ajá, 17, no, es un gran número, claro. Y este diseminado en varios puntos, varios barrios. Claro, exactamente en varios barrios. ¿Hay otros, hay diferencia, digamos, con el aporte a otros comedores que están, digamos, sustentados o están allí organizados por otras agrupaciones? ¿Ven eso o no? O sea, hay más comedores que de repente hay organizaciones, por ejemplo, que no están agrupadas en la UTEP, pero igualmente estamos en tema de lucha, por ejemplo, el FOL, que se está uniendo con nosotros, igual dentro de la UTEP va haciendo reclamos, que están sufriendo la misma situación. Perdón, ¿qué es el FOL? ¿La siglas de...? Es un frente... Frente... Sí, un frente de... es una organización social, pero no me acuerdo bien la sigla. Ah, bueno, es otra organización social. Sí, sí, es una organización social, la cual trabajan en el... en la esperanza. Ajá. Y bueno, ellos están en la misma situación. Lo que sí, bueno, después hay comedores que son prácticamente municipales, que bueno, ahí también hay una pequeña diferencia de recursos. Ajá, ajá. Bueno, cuando tuvimos la audiencia con el intendente fue lo que planteamos que la... que ojalá que todos los comedores y emprendedores que hayan dentro de la localidad se les depareja lo que es la mercadería. Claro, claro, claro. Y también apuntando a que se... También apuntando a que se pueda activar lo que era el... el condensión máster... Las ayudas que llegaban de los supermercados y todo el... Ah, directamente. Sí, el banco de alimentos... El banco de alimentos. ¿No? Eso, eso, eso que se había solicitado. Todavía no estaría funcionando, tampoco. Hasta ahora no hemos tenido respuestas desde el Ejecutivo. Todavía no hemos tenido una respuesta concreta en base a eso o cómo se va a activar y cómo se va a... si se va a activar. Ahora no lo tenemos. Luis, está bien... Hay un silencio enorme. ¿Se están acercando más personas, más familias a comedores y merenderos? Sí, exactamente. O sea, la situación económica, lo que está viviendo el país, está trayendo cada vez más concurrencia a los comedores y merenderos porque, bueno, la gente ya no les alcanza como para... a veces ni siquiera para comer en el día. Entonces la importancia de los comedores y merenderos es enorme. Totalmente, totalmente, cada vez más, lamentablemente. ¿Hay algún... ¿Tuvieron ustedes una notificación o por lo menos entendiendo lo que se había... Nosotros hemos hablado con gente que mencionaba un convenio, sobre todo de la provincia, con las iglesias evangélicas y también con Cáritas, la Iglesia Católica, como que la... digamos esa asistencia a los comedores sería canalizadas por ese lado. ¿Ustedes saben de esto? No, hasta ahora acá lo que es la localidad, nosotros no tenemos información de que haya algún convenio o algún comedor o espacio comunitario que esté ligado a la Iglesia Católica o a la Iglesia Evangélica. La verdad que no tenemos certeza de eso. Hasta ahora no han llegado recursos, o sea, de ningún tipo. Claro. Es una impotencia porque, bueno, la situación que a veces agrava más, el presidente se encarga de mandar alimentos a Israel, donde sabemos que es un país que no necesita y los comedores y merenderos acá en el país, lamentablemente estamos sosteniendo a los compañeros que están en las agrupaciones. Directamente. Luis, hay una posibilidad permanente de acercar justamente allí al resto de la comunidad, alimentos, ¿a dónde? ¿A dónde se centraliza? Sí, lo mismo, lo estiramos, extendimos una semana más en lo que era la juntada de alimentos. Ah, perfecto. En los mismos puntos que habían, que era el Instituto de Formación Docente, la Universidad y ATE, como para ver si podemos poner un poco más. Bien, perfecto. Bien, ha estudiado. Entonces, durante esta semana, allí en los puntos se puede acercar. Están hasta, tengo hasta las 6 de la tarde, ¿puede ser? Sí. En el horario. Ate creo que atendí hasta el mediodía. Ah, bien. Más chiquito. A la oficina de ATE, recordamos, está el 25 de mayo y Pellegrini, como una vueltita al hospital, ¿no? Ahí. Exactamente. En el local. Ahí a la mañana, entonces, y después, bueno, en la universidad y en el Instituto Docente, hasta, creo que hasta las 18. Ahí estaría, ¿no? Claro, exactamente el mismo horario. Bien, perfecto. Luis, te mandamos un abrazo. Gracias por toda la, mantenernos actualizado y, bueno, deseando que pueda destrabarse, cuestión, y que, bueno, y se sigue apelando también a la solidaridad de toda la gente, ¿no? Sí, lo que apelamos es a la solidaridad, porque la verdad que, desde los distintos gobiernos, tanto provincial como nacional, la respuesta es nula todavía, así que estamos apelando a la solidaridad de la gente, ¿no? Bien, Luis, gracias, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Gracias a ti. Buenos días. Luis Reinrain, integrante de UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, del movimiento Evita, allí el mantenimiento y sustentación de comedores y merenderos en el bolsón. Bueno,